Estamos a punto de terminar este 2021 y como siempre es importante hacer un recuento de lo bueno y lo no tan bueno en este 2021. ¿Y qué es lo que viene para 2022? Así que estos deben ser una de tu lista de propósitos de año nuevo para ser más saludable. El primero, consumir más agua. ¿Cuánta agua estás tomando al día? Ponernos este propósito de mínimo 2 litros al día y cuidarlo. Te recomiendo comprar un buen bote para que puedas medir. El segundo, consumir menos comida chatarra a lo largo de tu semana. Será muy importante y verás un cambio bastante bueno en tu salud. El tercero, bajarle a los azúcares. De verdad, cuando comenzamos a hacer estos cambios se nota la diferencia y debe ser un cambio sutil. Comenzar a consumir más azúcar natural y menos azúcar afina. El cuarto, importante, bajarle su consumo de harina. La verdad es que la harina no hace ningún beneficio al cuerpo y sí nos va afectando poco a poco a la salud. Y el quinto, sencillo, menos comida procesada, más comida natural. Nos veremos más adelante para una segunda parte de nuestros propósitos de 2022.